Con el copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos. Gema Labs, biotecnología eficiente. Mi Corral, un mundo agropecuario. Belamil R.D. Lanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Davón, orgullo samario, líder en sostenibilidad. Presentamos el reportero del campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director Octavio Vargas Gómez, coordinador general Octavio Vargas Jr., el reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país. 30 años. Un saludo agropecuario televidentes de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo, porque el campo no para. Una alegría grande encontrarnos aquí en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques bonitos de Colombia. Aquí en el departamento de Santander, aquí se hizo una reunión, la decimoctava reunión técnica de productores de palma de aceite. ¡Bienvenido! Estuvimos en la reunión técnica nacional de palma de aceite, edición número 18, organizada por FEDEPALMA y CENIPALMA en Bucaramanga, donde hubo una asistencia récord y pudimos observar el crecimiento del sector palmero. Fue un evento ajustado a las necesidades de los palmicultores, donde compartimos con diversidad de participantes técnicos, dueños de plantaciones y muchos jóvenes que mostraron el relevo generacional. Podemos destacar que el cultivo palmero ya es más que un negocio, es parte de la vida de muchas personas de la cultura colombiana. Y la meta que nos hemos puesto como sector es buscar que a la vuelta de tres años, casi el 100% de los palmicultores colombianos estén certificados bajo el esquema de los colombianos. Recordemos que actualmente hay más de 5.100 productores de pequeñas camas en nuestro país, regados en toda la geografía nacional. Así que el trabajo que tenemos hacia adelante es monumental, pero por fortuna tenemos la claridad de cuál es la ruta para alcanzar esa sostenibilidad. Estamos cerrando el año pasado con una probabilidad de plantación promedio de 16.5 toneladas de fruta hectárea. Y detrás de eso, naturalmente hay una complejidad enorme. No solamente una variabilidad espacial, sino también una variabilidad en cuanto a todos los factores que causan y que son responsables para llegar a una productividad. Tanto factores biológicos, físicos, internos y externos, pero también factores de decisión gerencial, donde es importante el financiamiento, donde es importante la motivación, y en donde incluso es importante considerar factores. La palma de aceite ha penetrado las comunidades, sienten la agroindustria y muchos la tienen como proyecto de vida. Incluso sirve como agroturismo para sus atractivos naturales y la biodiversidad. Hoy en día, la expectativa de consumir productos que sean bajos en huella de carbono está cada vez más marcada en la mente de los consumidores. Y nosotros tenemos que asegurar de que nuestro producto cumpla también con esas expectativas. Por fortuna, ya lo mostraba Alex, los trabajos de Cenipalma muestran que la huella de carbono de la palmicultura colombiana es positiva en el sentido de que reduce la huella las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tenemos que seguir avanzando en algunas prácticas que sabemos que son críticas para esos objetivos. El carpado de las lagunas, lo mencionaba Alex, la reducción en el uso de fertilizantes químicos, y aquí la ciencia y la tecnología nos pueden dar una mano importante. El cliente de datos preliminares también con corte al año 2020. Y acá vemos entonces 37 kilogramos de CO2 equivalente negativo, negativo en este caso es bueno, para cada tonelada de aceite de palma producido. Eso incluye actividades de producción, de procesamiento, pero también lo que es el cambio en el uso de suelo. Y acá también hay una gran oportunidad en avanzar en el carpado de las lagunas de tratamiento. Se hizo énfasis en el tema de la sostenibilidad y dentro de esta se resaltó el aspecto social siguiendo las tendencias mundiales. Fue una oportunidad para compartir información que debe llevarse a acciones. Como entenderán, este es un reto logístico importantísimo para nosotros, que nos exigirá, por una parte, hacer la georreferenciación de la totalidad de las fincas palmeras del país. Un esfuerzo que ya inició la Federación y para el cual les pido toda la colaboración, tanto a los núcleos como a los palmicultores individuales, para asegurar que alcanzamos a levantar esa información a tiempo para cumplir con ese requisito. Somos conscientes de que esto genera algunas inquietudes en materia de la preservación. Desde el área de formación y capacitación, realmente lo que estamos haciendo es contribuyendo al cierre de brechas de capital humano del sector palmero. ¿Qué son esas brechas de capital humano? Primero, ¿qué es el capital humano? Capital humano son todas esas competencias que tienen las personas que nos sirven para ser productivos, que nos sirven para que tengamos productividad y tengamos sostenibilidad. El reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país. 30 años al servicio del campo de Colombia. Belamil R. de Elanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Mezcle, agite y aplique. Los invita a unos importantes mensajes comerciales en El Reportero del Campo. Clasificados en El Reportero del Campo. La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, Azuaganorte, integrando el gremio Saremos Una Sola Voz, realizará la segunda feria Expo Leche del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Suga Zap, la subasta de Sabana Larga. Invita a Jorge Rodríguez Consuegra, director de Azuaganorte. Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitaes, en Bosconia Cesar. 10 años de bendiciones, salvando vidas, sanando almas, haciendo historia. Clínica Sinais Vitaes, preocupada por nuestra gente, en Bosconia Cesar y toda la región. Mi Corral, un mundo agropecuario, los espera en su nuevo punto de Barranquilla, carrera 43, número 82-77, exclusivo para agricultores y ganaderos, con los mejores herbicidas, semillas e insumos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del doble propósito, venta de toros, novillas, vacas paridas doble propósito, guir y braman rojo, venta de semen con despacho a todo el país. Hacienda San Pablo, en Corozal Sucre. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia, comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías, encuentre nuestros productos en ferreterías, o contáctenos en la web, tcl.com.co, y el celular, 315-680-0029. Aproveche en Bosconia Cesar, venta de pintura para Corral, salida hacia Bucaramanga, Jesús Vargas Gómez, propietario, informes en el 313-535-8061. Ganadero, desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre, llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gano Fondo Nacional del Ganado. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca-Aracataca-Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs, biotecnología eficiente. Los aliens están entre nosotros. Aquí tengo toda la evidencia. Es obvio que la tierra es plana. ¿El bis? El bis está vivo. Incluso lo han visto aquí, en Colombia. Como ellos, hay quienes se comen ciertos cuentos. Usted crea las verdades confirmadas por expertos, como la importancia de la carne de res para la vida. Una gran fuente de hierro, zinc y las vitaminas del complejo B. Cómala por lo menos tres veces por semana. Asada, estofada, molida o en todas las formas que hay para disfrutarla. Por eso, no coma cuento, coma carne. Los aliens están entre nosotros. Aquí tengo toda la evidencia. Es obvio que la tierra es plana. ¿El bis? El bis está vivo. Incluso lo han visto aquí, en Colombia. Como ellos, hay quienes se comen ciertos cuentos. Usted crea las verdades confirmadas por expertos, como la importancia de la carne de res para la vida. Una gran fuente de hierro, zinc y las vitaminas del complejo B. Cómala por lo menos tres veces por semana. Asada, estofada, molida o en todas las formas que hay para disfrutarla. Por eso, no coma cuento, coma carne. Regresó Belamil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Belamil R ahora viene en dos frascos para una mezcla con mayor estabilidad. Cada Belamil R contiene un frasco A con etiqueta blanca que almacena las vitaminas B1, B2 y B3. Y un frasco B que contiene vitamina B12 con una etiqueta amarilla y una jeringa desechable. Para realizar el proceso de reconstitución. Para reconstituirlo, introduzca la jeringa en el frasco B que contiene la vitamina B12 y extraiga todo su contenido. Asegúrese de agitar y queda listo para aplicarlo en el animal. Belamil R se encuentra indicado como Reconstituyente Tratamiento de anemias Encuentre Belamil R en las presentaciones de 10, 50, 100, 250 y 500 mililitros. Belamil R Mezcla, agita y aplica en el animal. Consiga Belamil R en su almacén de confianza. Y recuerde, Belamil R con el respaldo de Elan. Ganadero Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Ganondo Nacional del Ganado. Los aliens están entre nosotros. Aquí tengo toda la evidencia. Es obvio que la tierra es plana. Elvis, Elvis está vivo. Incluso lo han visto aquí, en Colombia. Como ellos, hay quienes se comen ciertos cuentos. Usted crea las verdades confirmadas por expertos, como la importancia de la carne de res para la vida, una gran fuente de hierro, zinc y las vitaminas del complejo B. Cómala por lo menos tres veces por semana, asada, estofada, molida o en todas las formas que hay para disfrutarla. Por eso, no coma cuento, coma carne. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B451, potencia al mejor precio. B45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaiwa, orgullosamente japonés. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinka, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs, biotecnología eficiente. Ganadero, desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gan, Fondo Nacional del Ganado. Este es su programa, el reportero del campo, porque el campo no para. Y seguimos aquí en esta reunión técnica de productores de aceite aquí en la ciudad de Bucaramanga. Se desarrollaron varios temas que se deben reflejar en mejoras en las plantaciones y plantas de beneficio, tales como la adaptación al cambio climático y a no ser tan vulnerables al estrés hídrico principalmente. Igualmente estamos buscando ampliar la base de laboratorios elegibles para hacer las mediciones de estos indicadores, de tal forma que las plantas extractoras tengan referentes claros de si están cumpliendo o no y la forma en que podemos cerrar esas brechas. Otro gran reto se deriva, lo mencionaba de alguna forma Alex, de las regulaciones que en otras latitudes y muy particularmente en Europa recientemente se aprobaron y que nos van a exigir como sector cumplir con la trazabilidad de nuestro producto para garantizar cero deforestación, un principio que queremos resaltar con toda la claridad y con toda la fortaleza. El área de formación y capacitación tiene varios frentes de acción. El primero es de formar, formación. Esos son una serie de proyectos, una serie de iniciativas que desarrollamos con las instituciones educativas, como universidades fundamentalmente, en el cual la gente, lo que promovemos es que la gente genere procesos educativos a mediano o largo plazo, pero siempre con docentes a obtener un título académico. En las plantas de beneficio, el tema es la mediación para aportar a la carbononeutralidad a partir del carpado de las lagunas. Se mostraron proyectos en curso para avanzar en esos procesos. Quiero empezar recalcando y reforzando un mensaje que nos da Alex en materia de la calidad de nuestro aceite. Y la importancia de asegurar la calidad de nuestro aceite. Este es un aspecto que cada vez es más estricto, no solo en el mercado internacional, que normalmente tiende a ser el que nos da la pauta sobre las prácticas y requisitos de nuestro producto, sino también en el mercado local. Cosas que hace unos años no se hablaban o no se conocían, como MOSH, MOA, 3MSPD, son cada vez criterios que van a ser fundamentales para lograr la venta de nuestro aceite a mejores precios, e incluso para lograr la venta del aceite a ciertos mercados. Digamos que estas tecnologías son nuestro piloto. La idea es que nosotros en Senipalma trabajamos en plantas piloto y después, como un día como hoy, mostramos la tecnología a todo el mundo para que la empresa implementara. Durante 30 años hemos trabajado de la misma manera y en la forma como implementamos tecnología a través de plantas piloto. En lo social, se analizó cómo las empresas se mueven en acciones cada vez más proactivas, frente a trabajar en la inclusión, aunque aún hay mucho camino por recorrer. El aceite colombiano de Palma se ha caracterizado históricamente por su alta calidad. Sin embargo, los seguimientos que venimos haciendo a lo largo de este año demuestran que no en todos los casos se está cumpliendo con esos criterios. Así que es muy importante que nosotros abordemos con conciencia esta situación, no solo porque dificultará en materia comercial la venta de nuestro aceite, sino porque también afecta el posicionamiento de nuestro país. Está dando muchos resultados porque, como ustedes ven, yo paso de calificar de un camión, de calificar 20 racimos a los humos, a calificar el 80% de ese cargamento de manera más rápida. Y en potencial de aceite, la tecnología es tan buena que casi que predice la extracción de aceite de la planta. Con la expansión de la palmicultura en Colombia, surgen muchas necesidades y retos, pero también oportunidades. Las investigaciones de CENIPALMA están orientadas a suplir las problemáticas de los palmicultores. Hemos tenido un par de años muy favorables. En materia de producción, gracias a que ha habido un clima favorable, a que los precios han propiciado la correcta atención de los cultivos. Colombia es la referencia en muchos campos, hablando de acuerdo a la industria de la palma. El tema de investigación, Colombia es puntero en ello. Entonces, me interesaba mucho para proyectos de inversión a futuro en nuestra empresa, saber hacia dónde dirigirnos y dónde podemos aprovechar más en el mercado. Dentro de la labor de CENIPALMA, un porcentaje muy alto se dirige a cómo enfrentar las principales plagas y enfermedades que atacan al cultivo. Los mercados exigen calidad en los aceites y en eso también se trabaja, porque hay contaminantes que antes no eran visibles y que hoy se vuelven importantes dentro de la cadena. Y vemos como zonas, caso Tibú, caso Tumaco, sur de Bolívar, pero también Mapiripán, zonas que ahora tienen una opción de desarrollo y un potencial que rompe con la marginalización que han tenido por las economías. Sin duda en Tumaco todos estamos inmersos en una apuesta técnica con el cultivar híbrido, que fue el que nos dio esta segunda vida y sobre el que seguimos aprendiendo. Recordemos que el cultivo híbrido en Colombia es pionero y en el mundo, y por eso es tan importante apoyar y continuar en este proceso de aprendizaje y de investigación de este cultivar. Igualmente se trabaja en la sostenibilidad de la agroindustria, en recursos como el agua, los suelos y un ambiente que se debe proteger. Lo que se busca es ver cómo se le da mayor valor a la cadena, y esto se logra lanzando nuevos productos para distintos mercados, pero también mejorando lo que se tiene y añadir tecnología de punta. También un palmicultura que ha desplegado en diferentes zonas con la inclusión de productores a pequeñezcar. Hace 30 años teníamos 431 palmicultores a pequeña escala, hoy son 5200. La proporción también ha aumentado, no solamente el número, sino también la proporción ha aumentado, y fue una actividad realmente promovida. No fue casualidad, sino fue el establecimiento de alianzas productivas en diferentes zonas palmeras que llegó a la inclusión de palmicultores a pequeña escala a insertarse en el sector palmero. El sector palmero en Tumaco, Nariño, en este momento está creciendo. Hay mucha motivación para sembrar. A pesar de que la amenaza del PC persiste, ya no estamos tan temerosos porque hoy en día tenemos unos materiales resistentes y hay unos manejos especiales para contrarrestar los avances de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, diría que el sector palmicultor en Tumaco está bien y creciendo. A todo lo tratado, fundamentalmente, se suma la utilización de la microbiología, que ayuda a hacer control biológico y a mejorar la fertilidad de los suelos. CENIFALMA cuenta con una estructura de base, donde están los comités técnicos locales que hacen la priorización de las necesidades. Y después está el comité regional, para definir las prioridades de cada región. Y un segundo, la aplicación de tecnologías 4G y de inteligencia artificial. Hay varias aplicaciones que están desarrollando. O sea, aquí un ejemplo, la aplicación de esa tecnología para poder calificar de forma automática y objetiva la calidad de fruta, bien sea en patios, bien sea en la misma edición del procesamiento de una planta de beneficio. Al final del evento, para Fede Palma y CENIFALMA, el reto para la próxima reunión técnica es mantener al menos el mismo número de asistentes y una agenda nutrida que llame la atención de los participantes y que quieran continuar apostando por la prosperidad de su negocio. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo, clasificados en el reportero del campo. La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, Asoga Norte, integrando el gremio, seremos una sola voz. Realizará la segunda feria Expo Leche del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Suga Zap, la subasta de Sabana Larga. Invita a Jorge Rodríguez Consuegra, director de Asoga Norte. Clínica Regional de Especialistas, Sinais Vitaís, en Bosconia Cesar. Diez años de bendiciones, salvando vidas, sanando almas, haciendo historia. Clínica Sinais Vitaís, preocupada por nuestra gente, en Bosconia Cesar, y toda la región. Mi Corral, un mundo agropecuario, los espera en su nuevo punto de Barranquilla, carrera 43, número 8277, exclusivo para agricultores y ganaderos, con los mejores herbicidas, semillas e insumos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Revista Agricultura de las Américas, más de 55 años de circulación, con todos los temas, la más completa y actualizada información del sector agropecuario, para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria, y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas, encuéntrenos en www.agriculturalasamericas.com y síguenos con arroba revista agricultura, director Fabio Romero Martínez. Ganadería Aguas Prietas, en Arjona Bolívar, el hogar del Guir, 64 años, somos la tercera generación, pionera en Colombia de la raza cebuina, más productora de leche. Este hierro es sinónimo de tradición, la corona, orgullo nacional, con la mejor genética, presente en todas las ferias del país. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia, comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías, encuentre nuestros productos en ferreterías, o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Ganadero, desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de GAN Fondo Nacional del Ganado. Los aliens están entre nosotros. Aquí tengo toda la evidencia. Es obvio que la tierra es plana. ¿El bis? El bis está vivo. Incluso lo han visto aquí en Colombia. Como ellos, hay quienes se comen ciertos cuentos. Usted crea las verdades confirmadas por expertos, como la importancia de la carne de res para la vida, una gran fuente de hierro, zinc y las vitaminas del complejo B. Cómala por lo menos tres veces por semana. Asada, estofada, molida o en todas las formas que hay para disfrutarla. Por eso, no coma cuento, coma carne. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinka, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs Biotecnología Eficiente ¡Señor! El ganado sigue desganado. El gurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro-veterinaria de confianza. Los aliens están entre nosotros. Aquí tengo toda la evidencia. Es obvio que la tierra es plana. ¿Elvis? Elvis está vivo. Incluso lo han visto aquí. En Colombia. Como ellos, hay quienes se comen ciertos cuentos. Usted crea las verdades confirmadas por expertos, como la importancia de la carne de res para la vida. Una gran fuente de hierro, zinc y las vitaminas del complejo B. Cómala por lo menos tres veces por semana. Asada, estofada, molida o en todas las formas que hay para disfrutarla. Por eso, no coma cuento, coma carne. Los aliens están entre nosotros. Aquí tengo toda la evidencia. Es obvio que la tierra es plana. ¿Elvis? Elvis está vivo. Incluso lo han visto aquí. En Colombia. Como ellos, hay quienes se comen ciertos cuentos. Usted crea las verdades confirmadas por expertos, como la importancia de la carne de res para la vida. Una gran fuente de hierro, zinc y las vitaminas del complejo B. Cómala por lo menos tres veces por semana. Asada, estofada, molida o en todas las formas que hay para disfrutarla. Por eso, no coma cuento, coma carne. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs Biotecnología Eficiente Ganadero Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gan Fondo Nacional del Ganado. El reportero del campo la cara positiva del agrocolombiano. Este es su programa El reportero del campo. Hay tres expectativas en la costa atlántica eventos feriales en Sabana Larga la gran feria es poleche igualmente Nueva Granada departamento en Magdalena y igualmente en Bolívar Arrojona son tres eventos feriales que van a realizar este fin de año y ahora nuestra sección Noticampo con la breve noticia del sector. A partir de este lunes 30 de octubre hasta el 13 de diciembre el Ministerio de Agricultura Fedegán Fondo Nacional del Ganado y el ICA desarrollarán el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa para proteger a la población bovina de todo el país del 13 al 14 de noviembre será la Feria Nacional Cebuísta en Senfer Bucaramanga organizada por Asocebu con el respaldo de Fedegán Fondo Nacional del Ganado con los mejores cebuinos del país así lo anunció Alfredo Villazón presidente de Asocebu Del 30 de noviembre al 3 de diciembre a Soga Norte integrando el gremio seremos una sola voz organizará la segunda feria Expo Leche en Sugazap la subasta de Sabana Larga así lo anunció Jorge Rodríguez director de Asoca Norte Del 14 al 17 de diciembre será la segunda feria de Nueva Granada Magdalena organizada por la subasta Suga Origen el precio justo por su ganado con el apoyo de Fedegán Fondo Nacional del Ganado y Asocebu allá estarán las cámaras del reportero del campo Amigos televidentes el reportero del campo 30 años al servicio del agrocolombiano les anuncia que el tema de nuestro próximo programa a emitirse el domingo 5 de noviembre será sobre el centro de investigación La Vizcaína de Cenipalma en el departamento de Santander y hasta aquí nuestro programa el reportero del campo esperamos hayan disfrutado de estos 30 minutos agropecuarios desde aquí en la ciudad de Bucaramanga la ciudad de los parques Bucaramanga aquí se realizó la reunión técnica de palma de aceite hasta entonces El copatrocinio de Coolechera la de toda la vida con el mismo sabor y calidad Fedegán Fedegán Federación Colombiana de Ganaderos Gemalabs biotecnología eficiente Belamil R de Elanco el reconstituyente de siempre y en todo momento Micoral un mundo agropecuario Davon orgullo samario líder en sostenibilidad hemos presentado el reportero del campo celebrando 30 años al servicio del campo colombiano hecho por gente que vive piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo director Octavio Vargas Gómez coordinador general Octavio Vargas Junior el reportero del campo la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país 30 años hoy te regalo